Esta noche yo quisiera enredarme contigo Tú mi manta y yo la tuya a refugiarnos del frío Es duro el invierno aquí Muy duro el invierno sin ti Ella sabe es que ando solo por los bares Pero agarro de la mano de nadie Cantando yo en la cuneta que llegaste con tu bici Y en la fiesta la mala cerveza ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para quién? ¿Para mí? Muy cerca de Villahierro está la Villa del Retiro Aquí donde vive el señor Mejí ¿Desde hace cuántos años vives aquí? En esta casa llevo seis años y medio Entonces estaba viviendo en el Puntilía de Ente Bueno, aquí es donde se te ocurren las canciones Donde ensañas Sí, 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 aquí estoy metido en los telares estos Y me pongo siempre aquí Y me mola No tengo bandera Soy del planeta Tierra Me meto fuego al vino Me lavo huevos en río Acorreo la guitarra No me extrañas si te marchas Vivo a mi manera No asiento la cabeza ¿Se te ve con el pelo largo? ¿Han pasado los años? ¿Han madurado? Sí, hay un poco de todo ¿Cuál te gusta? Hay muchos que me gustan Tienes recuerdos de casi todos Y cuando la banda Que ahora no estamos separados Pero bueno, muy bien Mira, este fue la primera maquetilla que grabé en solitario Porque antes también estaba en Clarendra Porque no grabamos el disco Esta la grabé en el 2010 Una maquetilla así Y guitarra y go Pero este es muy bonito Es que es el tema de bonito Lo que tienes es el director Un bonito por el día de mi pueblo Y eso Bueno, este grabé con Pepe Lope Es un músico de la hostia de León Y me grabó percusión y tal Pero bueno Este luego que no se lo dejo a nadie Y aquí ya empezó la banda Vale Aquí ya empecé con Víctor a juntarnos Y grabamos el periodo en la montaña Que fue la montaña Vamos a tocar bastante Y luego salió ya este que es el La música de la música El Tere Club En este estaba Raúl Batería Aquí estaba Carlos Como mira cómo mola la casa La tercera Y luego me grabé este telar Que dice 100 copias en el alter ego Que es uno de unos amigos míos Pero grabamos ahí directo Y cuando el va Si sale la gente cantando Está bien Y luego este es el último Este es Prisioneros Este tiene mucha rabia No tiene tanto cachondeo como nosotros Entonces es un poco más de mala hostia Y usted tiene que tener un porqué ¿Por qué te salió tan visceral este disco? ¿Qué tenías dentro? No sé cosas Este mola Este bueno Como en los demás discos Yo me patrocino a la gente Me da 10 euros Y le pongo la foto Entonces en este disco Ya empezamos a meterle a la gente En las letras Vas metiendo la foto de la gente Y me da 10 euros Y luego les doy el disco Luego Cuando tiene una empresa alguien Pues me da 50 euros Y le pongo Aquí esto es como un libro De una fiesta de un pueblo Así me financio Para poder grabar Si no es que cojones Vas a grabar ¿Qué piensas cuando ves Todo esto aquí encima de la mesa Que son Pues ahora mismo Lo que pienso Es que quiero grabar otro ya Pues háblame de acuerdo Y rejuntar un poco Todo eso Y nuevas que tengo Hacer una cosa Un poco diferente No lo sé Más rumba Más rumba Más rumba Más rumba A mí me gusta la rumba Pero la rumba Está caballón Un poco pega Y nos vamos De rumba De rumba Va a ir acá para allá Y acá para allá Y nos vamos De rumba De rumba Va a ir de rodar En bar Y quiero meter un poco más de eso Que la gente también Joder Lo que hago es tocar solo O sea No puedo Luego hago canciones cañeras Que luego no las puedo defender Claro Igual Ahora con el pedal este nuevo Pues más o menos No lo tienen que ver Entonces un disco un poco más tranquilo Más acústico Que también tendrá una canción cañera Por supuesto Pero un poco más acústico Y meter Las que más me gustan de todos Ay que soy poeta de garrafón Soy poeta de mal agua De mal amor Me toca los huevos Con lo bien que estaba yo Excavando ahí en mi huerto De mal amor Me toca los huevos Con lo bien que estaba yo Excavando ahí en mi huerto Este año lo que pasa es que me he Hasta me he puesto a los cojones Paré septiembre, octubre, enero Ahora paré mayo y abril Eso es una cosa también Que he metido ahora esto Para ver si coge un poco ilusión Pero bueno Igual me he durado dos fines de semana Con este pedal Que es un pedal electrónico Hago el tiempo de la caja Y esto pues meto Ahora tengo unas palmas puestas Unas palmadas En otras canciones meto una caja de batería Depende de la canción En alguna meto un cascabelillo Como una pandereta Y ahora lo que estoy metiendo nuevo Es en el otro pie El boom Como un hombro que está ¿Qué mejora esto? Pues tiene más Rellena mucho más Yendo tú solo Que es como toco yo casi siempre O sea solo Que es como puedo ganar altura O sea tú en una rumba normal Te quedaría Y también metes Como con la mano Una rumba con la palmadilla Ya quedaría Oye Como cambia Pero luego ya llega un estribillo Y haces Luego también te voy a esto aquí Yo estoy como que así haces Es la hora Es la hora Es la hora de privar Nos pondremos como burras Hoy la vamos a licar Y lari, 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 larios Bueno, ¿y dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a Pimajas Bueno, pues seguimos de aventura con el Meji Un día de bonanza ¿Qué le dais al Meji para que esté así? ¿Qué le das en el bar? Ya, nació así ¿Nació así? Sí, sí, sí ¿Qué tenéis usted desde Villafañe? Desde pequeño igual Es el vino rosado que le presta a él Estamos en la carretera que va de Villafañe a la zona del condado por la carretera de Castrillo vamos a salir a Villanueva a Vegas, el condado para coger la carretera de Boñar y ir de un Boñar que vamos a ir para allá ¿Esta es la zona que más te gusta? Esta zona me encanta me parece muy bonita el camino este que vamos a hacer ahora ya verás que momento hay una puesta y que se ven las montañas es una zona chula para mí Paralí ha comprado un chorizo ahí en donde Masi ¿Dónde vamos? Vamos aquí a comprar un poco de chorizo aquí a Masi está guay este sitio Este es el hombre Ford tiene aquí para desmorzar vale pues ponme una pero no en grano tengo una que venía a comprar aquí a un Demasi el mejor paisano que nos ha regalado aquí Masi un chorizo y mira que pan esto está coconudo vamos a parar a ver a Golosón es un amigo mío de aquí de Boñar en un bar que toco bastante arreamos acabamos de llegar a Boñar y vamos a ir a ver a un amigo mío que se llama Golosón bueno se llama Víctor y le llamamos el Golosón y es un bar donde yo aquí en Boñar he tocado en todos los bares casi en el diario empecé tocando luego he tocado en el Buda que está al lado he tocado en el Labrador he tocado en la discoteca Olvíctor y ahora toco en el bar de mi amigo que se llama El Versus ¿qué te llama la atención de su música? bueno porque es muy loco y no sé lo hace toda bestia y eso es lo bueno es lo bueno que llama la atención y que se hace querer ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta en serio? sí ¿cuántos conoces tú a Messi y su música? pues hace ya varios años en un concierto ahí ¿cómo se llama? en tu pueblo en Villafañe en Villafañe hacemos el festival en un festival y no, desde ese día amigos pues mira, toco como dos horitas más o menos no hago versiones prácticamente hago alguna porque me apetece a mí pues hago una una de extremo duro una de los delincuentes y hago un pupurre así de Rundías bueno veneno negro tengo yo en la sangre y en mi brazo llevo cinco tatuajes mis canciones hago de todos los discos que tengo un poquitillo las nuevas que voy haciendo las toco y es una mezcla entre rumba y rock mucha rumba y mucho cachondeo para que la gente lo pase bien está para que el agua hombre que te quiera regar ¡Lortolín! 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 Con vacío saca un portafrescor Hostia, estoy algo cargado y me pica algo abajo a quitarlo mayor Lo mayor, lo mayor, hay que quitarlo mayor Lo mayor, lo mayor, hay que quitarlo mayor Es buen hombre, yo hace 20 años o más que lo conozco Porque viene por aquí a tomar unos vinos de vez en cuando Y bien, me cae bien Es muy amable, nos invita siempre, es encantador Entonces le deseamos mucho éxito Ahora vamos a marchar para mi pueblo, ya para Villafañe Y vamos a ir hasta... No tengo bandera, soy del planeta Tierra Le meto fuego al vino, me lavo huevos en río Aporreo la guitarra, no te extrañas si te manchas Vivo a mi manera, no asiento la cabeza Buscando los sabores que deshagan sin sabor La caricia me la pela, ay, qué cerdo, qué cabrón Un hombre de bonanza Ay, 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 que no tengo dinero Ay, 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 no me preguntes por qué Trabajo lo que trabajo y no llevo a primeros de mes Trabajo lo que trabajo y no lo puedo comprender No lo puedo comprender Que a mi coche le pongo ruedas de segunda La mano cada una de un palo Me ducho en el barro, cocino a fuego, pan y limón Para no pensar en ti Subiendo los escalones De las luces de colores Necesito olvidar Para no pensar en ti Subiendo los escalones De las luces de colores No pienso mirar atrás Estamos en casa de mis amigos y mis padres Que son como mis tíos Y están aquí la tropa Hemos visto el coche de palco Y vamos a hacer una entrevista ¿Qué es ir de bonanza? Porque tu hijo no para decir ¿Qué le inculcaste tú al chaval? O sea, ser buena gente Hay días que me lo paso enterito Enterito, enterito en el bar Y me pinto una sonrisa aquí al ladito De la vía esperando que se marche el tren Y se borra la sonrisa Ya ni siquiera me he mirado Y me cocho contra la pared ¿Qué pasó de todo? Me cocho contra la pared ¿Qué pasó de todo? Esa cuesta es roto Me enredo ni la hagas que me hacen sangrar Se pasan los días Recuerden la desidia Pensamientos vuelven a incordiar Está loco de atar ¿Qué diferencia hay entre el Meji de hace cinco años al de ahora? Está un poco más loco ¿Algo que haya dicho lo que ha dicho el padre? No, estoy totalmente de acuerdo Con la exposición de los hechos Es un crack Es un crack Si hubiera en los cuarenta y tal Si tuviera un apoyo sería un crack Independientemente del tema artístico es mi niño La madre del Meji Ahí estamos ¿Qué tal es el Meji? ¡Vamos, Padilla, se va a llevar un periodo de maíz! ¿Qué tal es el Meji? Muy bueno Muy bueno, muy bueno Hombre, pues que es un chico que siempre es bueno con la gente del pueblo Y gracias a él ahora mucha gente conoce también a este pueblo Es un chico que ha empezado de la nada Oye, y ahí está haciendo conciertos, componiendo sus canciones Y sin hacer daño a nadie Este es el mesonero Un saludo para todos los que veis Cazurrines ¡Viva el Meji! ¡Y viva el Meji! Aquí estamos donde Sinín Para mí, de la zona, el mejor sitio de todos Este es el bar de Sinín, el Elvis del Camino Sinín es un tío auténtico Aquí de la zona, un tío cojonido Un tío muy grande, un tío muy peculiar, un tío que... Pues aquí es un sitio que me encanta, me encanta Me parece un sitio acojonante Me parece un sitio que te viene desde un poco que tal Y te levanta el ánimo este cabrón de pachada ¿Desde hace cuántos años estás aquí Sinín? Catorce, hijo, catorce ¿Y qué has visto pasar por aquí en catorce años? ¡Uuuuh! Mucha miseria y mucha sobresía Las dos cosas Mira, esta ante la moto del paisano Esto me escribió el libro a un mexicano Muy diferente cuestión Danos unas cervezas, siguiente Vamos, pues Hola Soy mi amigo Alvarito Mira, con este chico Yo empecé a currar con un hombre de balanza auténtico Cuando nos repartíamos en Carrefour La gente me mira de comer a envidia La gente me mira, me mira fatal Vete Con la coca se está dando Quiero verte, vete ¡Bravo! Y a mi coche le pongo ruedas de segunda La mano cada una de un palo Me lucho en el barro, cocino a fuego, pan y limón Voy buscándome la vida Voy de acá para allá Si te gusto vuestas rimas Bueno, el día de bonanza ha sido brutal Llevamos todo el día por ahí alternando por los bares Y ahora nos hemos seguido un traur con Carolina Que envía ese barrio vos ¡Viva el México! 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 Dime si te gusta, dice, nena Te voy a dar salamia, que es la arena Te vas a ser en rubia o morena ¡Tengo pasta y mandanga! No ¿sabes? Aquí llego al otro Yo no soy marinero ¡Muy bien!